Se suele decir que regalarle algo a una mujer no es una tarea fácil, ya que sus gustos son muy variados y el mercado dispone de muchos obsequios para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, esto no es cierto, pues no les puedes regalar cualquier cosa, ya que un mal obsequio podría herir susceptibilidades y generar un tremendo conflicto. Uno de los regalos que nunca se le debe hacer a una mujer son los perfumes, pues en ocasiones muchos deciden regalar imitaciones de un perfume de marca. Otro regalo que se debe evitar es la ropa, pues cualquier equivocación con la talla puede herir sensibilidades. Por otra parte, nunca es bueno regalarle a una mujer ofertas al 2x1, y más cuando aún el mismo regalo sea para la madre de quien se la obsequia. Igualmente le resulta de mal gusto que le regalen pastillas para adelgazar, una faja o un mes gratis de gimnasio. Por eso mismo, cuando están en la lucha contra los kilos, nunca pero nunca se les debe regalar alimentos calóricos, como chocolates y galletas, porque lo único que pensarían es que las quieren perjudicar. Es recomendable que se tomen en cuenta estos consejos para que ellas, en lugar de sentirse conquistadas, salgan corriendo.